Muy buenas cracks, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al mejor canal de OSM y hoy vamos a ver la última actualización de OSM. Bueno cracks, ya estamos por aquí en OSM y sí chicos, podemos decir que ya estamos en OSM 2022 oficialmente porque la aplicación de OSM ya está disponible para descargar, tanto para Android como para iOS, o sea, está disponible totalmente para descargar. Ahora os enseñaré cómo hacerlo y todo porque es muy simple, es muy fácil, seguramente muchos de vosotros ya lo habéis hecho y ya lo tenéis en este fondo azul que es lo que han cambiado actualmente y vamos a ver qué cosas se pueden venir, qué cosas van a ir actualizando. Pero antes de todo quería deciros una cosa, he visto muchos comentarios vuestros en los que habéis dicho que de un día para otro se os han actualizado los equipos. Me estáis petando a comentarios un montón por todos lados. Robert no sé qué ha pasado de un día para otro, que yo tenía, pues yo que sé, había empezado un equipo hace tres días el fin de semana, lo había chetado muchísimo con monedas de campeón, con etcétera, muchos lichajes y tal, y ahora de repente me aparece como si empezase de nuevo la temporada. No tengo ni idea de lo que ha pasado, como veis a mí pues no me ha pasado nada, sigo teniendo los mismos equipos, siguen empezando igual, el Arsenal es completamente nuevo, el Watford tenía que empezar la primera jornada de ayer, empezó la jornada de ayer, el Lazio y todo esto, como veis no me ha empezado ningún equipo de cero como a vosotros os ha pasado. No tengo ni idea, por mucho que os quejéis en los comentarios de no sé qué, no sé cuánto, yo creo que tenéis que ir al Instagram de OSM y quejaros ahí, o sea, quejaros ahí en los comentarios, quejaros mandándoles un directo o lo que sea, pues es la única forma, chicos, yo es que no puedo hacer nada con ellos, yo es que la única vez colaboré con ellos porque me dijeron de colaborar con ellos para decir que me iban a poner en el juego y este tipo de cosas, lo del link de YouTube y este tipo de cosas, pero yo no tengo ningún, como os digo, con los creadores de OSM y eso no tengo ningún vínculo, o sea, yo no puedo hacer completamente nada o mandarles un mensaje de decirnos, oye, ¿qué ha pasado con las cuentas, con este tipo de cosas? Yo es que ahí no puedo hacer nada y tampoco tengo ninguna información sobre lo que ha pasado, a lo mejor la hay en los foros o lo que sea, pero actualmente no tengo ninguna información de lo que ha pasado, qué puede pasar, sé que, como veis, pues han actualizado OSM 2022 y a lo mejor debido a la actualización es un bug, son errores que pueden pasar, etcétera, no tengo ni idea, o sea, hasta ahora no ha salido ninguna información, si algo, si es error de OSM o lo que sea, pues seguramente lo dirá, que ha sido un error y que os recompensarán con monedas de campeón o lo que sea, no tengo ni idea en cuanto a eso. Pero bueno chicos, a lo que vamos, OSM 2022, el nuevo juego, ya está disponible para actualizarlo, va a seguir exactamente igual lo que hemos dicho en el anterior vídeo sobre qué va a ser OSM 2022, lo único que yo dije que puede ser que la aplicación de OSM estuviese disponible para actualizarla a finales de septiembre, cuando obviamente ya tienen todo actualizado, plantillas, etcétera, porque todavía muchas de las plantillas no están actualizadas, muchos de los fichajes como tipo Guaran, Sancho, no están actualizados, OSM los pondrá cuando ellos quieran, cuando ellos vean posible todo, no sé, y luego aparte de eso, pues ahora ya sabéis, el fichaje de Messi, del Barcelona al PSG, pues también aparecerán dos o tres semanas cuando OSM quiera ponerlo. El plazo son dos o tres semanas, pero ahora si OSM te lo quiere poner mañana, pues te lo pondrá mañana, si te lo quiere poner hoy, te lo pondrá hoy, si te lo quiere poner dentro de un mes, te lo pondrá dentro de un mes, así funciona esto chicos, como ellos quieren. Entonces, sí, muchas de las plantillas, todavía de la Liga Santander, que no ha habido grandes fichajes, plantillas por ejemplo, bueno, plantillas de la Premier League todavía no están actualizadas, plantillas de la Serie A tampoco están actualizadas, o sea, no hay nada oficial todavía, no están las actualizaciones al 100%, sí que vamos a ir haciendo vídeos de enseñándoos Liga Italiana, Liga Alemana, todo lo que hay, eso, para que veáis un poco, pero todavía las actualizaciones oficiales de eso no están disponibles, pero como veis, os enseño por aquí una captura del App Store de iPhone, que sí que lo podéis descargar, y también me parece que en Android, pues estará lo mismo, si está para App Store, también está para Android. Os vais a la Google Play, y de ahí, pues dais a OSM, seguramente os aparecerá, como estáis viendo, el nuevo logo de la temporada 21-22, el nuevo logo azulado que han hecho, y luego aparte, pues como veis, han puesto algunas imágenes, y vamos a ver, vamos a analizarlas, y hay cositas que podemos ver, si hay algunas medias oficiales y tal, no lo sé. Primero, la primera imagen que vamos a ver, elige alineación, donde como vemos han metido a Alaba, en el centro, o sea, como fichaje, vemos por ahí un Vinicio de 79, un Benzema de 92, pero obviamente Benzema con carta en forma de 92, así que me puedo imaginar que Benzema puede tener 89, Asensio de 81 de media, en vez de 82, Modric con 85, me parece que más o menos igual, Casemiro con 87 igual, Kroos con 91, ojo a eso, Kroos con 91, Mendy 85, Militao 79, Alaba 90, puede ser que tenga 88, según están diciendo, Carvajal 83, Courtois 90, están cambiando medias, chicos. Algunas, podemos decir, por aquí vemos un poco más, compa de estrellas mundiales, o sea, jugadores que son de estrellas mundiales que tienen más de 100 de medias, yo que sé, jugadores en forma, como estáis viendo, deciden tus tácticas, por aquí, bueno, te está diciendo cómo funciona un poco SM, lo de deciden sus tácticas, todavía no hay tráiler oficial, nada de eso, y como veis, aparece el Bayern de Múnich, misma cosa que os he dicho siempre, Bundesliga, no la vais a poder jugar, a no ser que tengáis el idioma en alemán, y aparte de eso, en la lista de transferibles, no os hagáis soluciones, no va a aparecer Haaland, ni ningún jugador del Borussia Dortmund, ni ningún jugador de otro de la Bundesliga, o sea, del 10-Pick, de lo que sea, del Stuttgart, o yo que sea, cualquier equipo de la Bundesliga, no os van a aparecer solo los del Bayern de Múnich que estáis viendo por aquí, que son con los que tienen contrato, o sea, que estos equipos, sí que van a tener las caras hechas, o sea, por así decirlos, porque muchos me decís, es que el Barcelona no tiene las caras hechas, y el Madrid sí, claro, tienen contrato con el Madrid, pero con el Barcelona no, así que si no tienen contrato con los jugadores del Barcelona, y con el Club Barcelona, no pueden poner las caras, esto va por contratos. ¿Qué más podemos ver? Elige tu estilo de juego, por aquí te está diciendo un poco cómo funciona, bueno, lo de las tácticas y eso, y aparece el H-Milan con, ¿con quién? Con Calanoglu por ahí, no sé si está Calanoglu, no creo, está Teor Tandes, está Ibrahimovic, y luego conviértete en leyenda por aquí con la Juventus, que es otro de los patrocinadores oficiales de OSM. Es más eso lo que estamos viendo por aquí. Y pues esas son las principales noticias que hay en OSM actualmente, que ya podéis descargar un poco la versión en la web y eso, ya sabes, no tenéis, si queréis jugar en ordenador o lo que sea, no hace falta descargar nada, no hay nada tampoco para descargar, simplemente os metéis desde la web OSM, ponéis vuestro usuario, contraseña y ya podéis entrar totalmente. Me parece que también han cambiado un poco el estilo de las cartas. Según creo, un poco el estilo de las cartas, algo ha cambiado por aquí. Por aquí nos aparece OSM 2021-2022, todo en un tono muy azulado, la lista de transferibles me parece que sigue prácticamente igual, sigue igual, o sea, no ha cambiado nada. Como ves, por aquí sí nos sale las cartas de OSM con un fondo muy azulado por dentro. Un poco de cambio, chicos, un poco de cambio. Neymar, por ejemplo, no tienen todavía, me parece, no tienen contrato con el PSG, así que Neymar, Messi y todos estos no aparecerán, a no ser que ellos quieran o no tienen contrato. Es que algunos clubes que sí tienen contrato con ellos, pero no tienen contrato con algunos jugadores. Ahí ya depende de los representantes y este tipo de cosas. A lo mejor, yo que sé, os aparece Marquinhos con la cara en el PSG, pero a lo mejor Neymar nos aparece porque no han firmado un contrato con Neymar, o sea, así funciona. Lozano más lo mismo, fijaros, con el Napoli nada, por aquí nada, yo que sé, algunas cosas no. O sea, fijaros, Origi se aparece con el Liverpool, yo que sé, hay cosas, ¿no? Hay cosas. También lo que sí he notado que han cambiado bastante han sido las caras de los jugadores. Por ejemplo, han actualizado un poco las caras de los jugadores, o sea, eso que está bastante bien. Han actualizado, porque siempre ponían caras de hace años, o lo que sea, pues han puesto caras actualizadas de 2021, así que está bastante bien. Sergio Ramos por aquí con su barba habitual en el PSG, no sé si tiene al final media 92. Yo creo que esta es una carta un poco más chetada, que podemos decir, porque por ejemplo, Lucas Tenatio en 83, Kulibaly con 88, yo que sé. O sea, es que todavía no han actualizado medias, solamente han actualizado un poco lo que es la carta, que han puesto como un fondo azulado. En lo cuanto a tácticas y todo este tipo de cosas, sigue igual, o sea, como estáis viendo, lo que pasa es que todo en un tono más azulado, o sea, para que veáis, es solamente pasarte la beta, pasar directamente a OSM 2022, y luego ya sí que van a estar haciendo cambios. Cuando les dé a ellos la gana, pues van a ir haciendo cambios, cambios, medias oficiales o lo que sea. Pero ya lo he dicho, que el juego va a estar finalmente, o sea, para jugarlo al 100% actualizado, con medias oficiales, con posiciones oficiales, porque algunos jugadores jugarán, a lo mejor ahora están jugando en pretemporada como gol, pues lo pondrán como gol, y luego a lo mejor empieza la temporada y los ponen como DLI, por así decirte. O sea, van a ir cambiando posiciones, estadísticas de los jugadores de las cartas, un montón de cosas. O sea, hasta finales de septiembre, esto no va a estar listo. O sea, por eso lo digo. Sí que van bastante bien, pero hasta finales de septiembre no os hagáis soluciones de que esté todo listo, con todo actualizado. Van a haber muchos errores, van a haber muchos bugs, como este que se os ha reiniciado la plantilla. O sea, es lo que hay, chicos. Eso sí, si sale un evento de leyendas o lo que sea, no fichéis leyendas, porque os puede pasar lo mismo. A lo mejor hay un bug, y se os reinicia todo, y habéis perdido 100 monedas de campeón por las monedas, o por las leyendas. Así que ahora mismo no es recomendable. No es recomendable jugar muy en serio, así que poco a poco, para ver, probar jugadores y eso, pero no es recomendable jugar en serio hasta finales de septiembre, octubre, y empezar en octubre y se a jugar un poco más en serio. Pero hasta entonces, tranquilidad, echar un vistazo, a ver qué tal va todo, probar jugadores, porque hay nuevos jugadores y tal. O sea, probar un poco de todo, a ver qué tal funciona, y poca cosa más. Y bueno, cracks, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si te ha gustado, dale like, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, cracks. Chau.